La selección de guarna de baloncesto que representará el municipio en el Zonal cuenta con un proceso desde categorías infantiles, por lo que su confianza y conocimiento entre cada uno de los integrantes es incalculable. Por eso las posibilidades de vencer a los rivales tan fuertes como la Ceja, Río Negro y San Carlos son altas y el sueño de pasar a los departamentales en Sabaneta no es tan lejano. En el Zonal como todo deporte es uno que desea ganar y dar lo mejor de uno. Y ya viendo que tenemos un buen equipo y buena forma de ganar, de ir allá a dar todo, eso es como la expectativa de llegar al departamental y quizá lo que Dios quiera. La participación de guarne para este Zonal Oriente es histórica. En total 182 deportistas sumando disciplinas individuales y de conjunto, resaltando que previamente se pasó por eliminaciones directas para llegar al Carmen de Viboral. Baloncesto, fútbol, atletismo, voleibol, entre otros, son los puntos fuertes de la delegación, la cual espera seguir rompiendo cifras de participantes para el departamental en Sabaneta. Bueno, cada uno de ellos cuenta con su entrenador y su asistente técnico, pero este año en especial hemos querido apoyarlos también con un tema que va más allá y es precisamente decirles que desde el municipio y desde el instituto los estamos apoyando con otras cosas que sirven mucho para el tema de competencia. En este caso tendremos todo un cuerpo interdisciplinario al servicio de ellos. Estamos hablando de enfermeras, estamos hablando de fisioterapeutas, estamos hablando de quinesiólogos, estamos hablando de que nuestros asesores jurídicos estarán al tanto porque sabemos que en estos juegos normalmente se presentan temas de demandas de partidos y eso y que no sean nuestros entrenadores los que tengan que estar ahí en eso, sino que tengamos el equipo interdisciplinario. Con algunos de los deportistas se ha realizado un trabajo psicológico motivacional y de apoyo con un profesional en esta área, proporcionando todas las garantías posibles para tener el mejor desempeño. Además, el centro de salud dispuesto por el INDER en el Carmen de Viboral prestará asistencia a los atletas antes, durante o después de la competencia.